Bien, y ahora para dialogar sobre las vacunas contra el COVID-19, que por cierto están próximas a llegar al Ecuador, damos paso a la segunda entrevista del día con el Dr. Enrique Terán, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito e investigador del Colegio de Ciencias de la Salud. Adelante, Alberto, con la entrevista. Buenos días, Dr. Terán. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, Alberto. Un gusto. Doctor, están en el ambiente varias preguntas de la gente sobre la eficacia de las vacunas, las contraindicaciones, reacciones, reacciones colaterales. ¿Qué nivel de seguridad científica tienen las vacunas desarrolladas y conocidas para prevenir el COVID-19? Muchísimas gracias por topar ese tema, porque sin duda alguna yo creo que estamos nosotros enfrentando un serio problema de desinformación, más que de buena información. Tenemos que estar todos claros que en lo que hace relación a la COVID-19, estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Es un problema que apareció hace menos de un año y que nosotros hemos, de una manera absolutamente rápida, ido sobre la marcha aprendiendo. Es impensable que tengamos ya, en un periodo de seis, siete meses, una vacuna que esté disponible, cuando usualmente toma muchísimos más años el desarrollo de las mismas. Es un sinónimo de que hemos puesto en marcha todo el desarrollo tecnológico y científico que tenemos actualmente disponible. Es por eso que con toda certeza podemos decir que la vacuna que está empezando a utilizarse posee toda y la mejor información disponible a la fecha. Ahí es donde nosotros tenemos que ser autocríticos que en la premura hemos tenido nosotros ciertas limitaciones, como bien se explicaba en la nota que nos precedió, la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, se ha probado en 45,000 sujetos. Es obvio que si se administra la vacuna a 50,000, a 60,000, a 400,000, la experiencia que se va a ir ganando es cada vez mayor y vamos a ir entendiéndole mejor. Lo que no debe suceder es que se genere un pánico innecesario sobre dos cosas fundamentales. La primera es que la vacuna siempre va a ser útil, siempre va a ser eficaz. No hay vacuna que no sea útil en salud. Y número dos, la seguridad es un criterio que depende en último término del individuo. Las vacunas salen con un perfil de seguridad relativamente bueno. Quiere decir que en el 99.999% de los casos no van a producir problemas graves. Pero nos queda todavía un 0.01% que cuando le multipliquemos por un millón de personas ya se hace importante. Sin con eso querer decir que la vacuna se ha vuelto peligrosa o que no debería utilizársela. Entonces, seamos cautos en ir escuchando estas noticias, pero analizándolas de manera crítica para no generar un pánico de la audiencia y que piensen que son vacunas peligrosas o que no deberían utilizarse. Doctor, ¿por qué dos dosis de las vacunas? ¿Todas las vacunas desarrolladas requieren doble dosis? No necesariamente. En este caso particular, y vuelvo al punto que como estamos conociéndole recién al COVID-19, nosotros tenemos una problemática de incertidumbre. No sabemos cuánto dura la inmunidad natural. En otras palabras, una persona que se enfermó, que le dio COVID, no sabemos cuánto tiempo queda protegido. Ante esa duda, lo que nosotros hacemos es una técnica antigua de tratar de potenciar la respuesta inmune. Eso significa dar dos dosis. Dar una primera dosis que genera una respuesta pequeña. En la mayoría de los estudios, la respuesta a la primera dosis es alrededor del 50%. Y cuando se da una segunda dosis, el organismo responde de manera agresiva y se generan tasas mucho más altas de respuesta inmunológica. Eso en el laboratorio suena sumamente bien. En la práctica, nos genera una dificultad grandísima. Porque si colocar una dosis es complejo, pedirle a la persona que regrese para la segunda dosis le hace mucho más difícil. Es por eso que ojalá, conforme vayamos aprendiendo más, se logre simplificar y conseguir una vacuna que sea de una sola dosis. Aparte de las personas con situación alérgica, existe un universo de personas a las que ha afectado más el COVID-19. Especialmente las que tienen circunstancias sobrevinientes como problemas de salud. En este ámbito, en este concepto, ¿hasta qué punto la aplicación de la vacuna que genera cierta reacción ante la enfermedad podría también generar cierta reacción a las personas? Es la mejor de las preguntas y lastimosamente no tenemos respuesta. Lo que está haciendo el gobierno inglés es algo aventurado. Tenemos que ser nosotros muy críticos y honestos. Los estudios, como siempre sucede, se hacen por lo general en población adulta, joven, sana. Para sorpresa de nosotros, me refiero del cuerpo científico médico, el gobierno inglés decidió arrancar con la vacunación en la población adulta mayor, en la que no hay evidencia de que la vacuna funcione, no hay evidencia de que la vacuna sea segura. Es un riesgo grande que está tomando el gobierno inglés, pero que quizás responde a la pirámide poblacional de esa población. Recordemos que en Europa, desde hace años atrás, tiene una tasa de natalidad bastante reducida y, por lo tanto, la población de la tercera edad es mayoritaria. Entonces, quizás a eso responde esta necesidad de comenzar por ahí. Aquí tendremos nosotros que discutir cuál es el grupo adecuado para comenzar a vacunar. No tenemos respuestas qué pasa con las mujeres embarazadas, qué pasa con los niños y lo que usted bien menciona. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas? Personas con hipertensión, con diabetes, personas con artritis reumatoidea. La vacuna no ha sido probada por la velocidad con la que ha salido. Recién tenemos datos en población adulta, joven, sana. Entonces, este tipo de experiencias que estamos viendo nos van a servir a nosotros como país para nutrirnos y tomar decisiones estratégicas. Habrá que ver en las siguientes semanas qué experiencia sobreviene del Reino Unido en términos de la vacunación a adultos mayores. Han salido otros países como España, que España dice también quizás vamos a dar predominio a la población adulta mayor porque es la de mayor mortalidad. Pero en otros países seguramente se va a analizar de acuerdo a la casuística y al impacto que puede tener la vacunación. ¿El tiempo de inmunidad que se genera en las personas será suficiente para rinconar a la pandemia? ¿O cuando se pierda la inmunidad a nivel global habrá que volver a vacunar al mundo entero o renacerá la pandemia? Bueno, nosotros tenemos que recordar que las vacunas son una estrategia para tratar de cortar inicialmente la transmisibilidad. En el caso de COVID batallamos con un virus que es altamente transmisible. Eso fue lo que justificó en un principio el aislamiento domiciliario y lo que nos hace todavía mantener esas medidas de distanciamiento, mascarilla. La vacuna viene como una ayuda para tratar de cortar esa transmisibilidad. Pero para que eso funcione, tenemos que estar claro que hay que vacunar al menos a un 60% de la población. Si nosotros somos un poco optimistas y asumimos que alrededor de un 15-20% de la población ya se ha contagiado, ya se ha contaminado, significa que todavía tenemos que vacunar a cerca de un 40% de la población. Si usted hace una matemática sencilla, simple, 40% de 16 millones de ecuatorianos es alrededor de 6 millones, 7 millones de personas que habría que vacunar. Si tomamos las palabras del señor presidente de la República, que él dijo que tiene datos que la capacidad de vacunación del Ecuador es 30 mil personas diarias, y asumiendo que trabajemos los 30 días del mes, significa que nosotros vacunaríamos 900 mil personas en un mes. Para llegar a esos 7 millones de vacunados, al Ecuador le va a tomar 7 meses. En esos 7 meses, todavía vamos a estar batallando activamente contra el coronavirus. Entonces, quiero yo transmitir el mensaje a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que la vacuna es extremadamente importante, pero no es milagrosa. No guardemos falsas esperanzas que nos dicen que la vacuna va a llegar en abril y ya todos vamos a estar celebrando el Día de la Madre sin mascarilla, vamos a hacer fiesta y demás. Eso no va a ocurrir. Todo el 2021, con la vacuna inclusive, nos va a costar la batalla contra el coronavirus, contra la COVID-19, y vamos a tener que seguir anclados al lavado de manos, a la mascarilla y al distanciamiento social. Es fundamental que todos entendamos eso para ayudar a un mejor éxito vacunal. Y sobreviene la pregunta, ¿entonces el COVID no va a desaparecer nunca? Pues en efecto, como muchos otros virus, se quedará en el ambiente, pero lo que pasa es que la mayoría ya no vamos a tener afectación por parte del virus. ¿El gobierno anuncia que la vacuna llega en enero? Matemáticamente imposible. Lamento yo tener que ser sombrío, pero es matemáticamente imposible. Hemos escuchado nosotros que el laboratorio productor de la única que está en uso al momento, recordemos que hay 12, 13 vacunas más que están peleando por salir. Sabemos de una manera un poco extraoficial que la vacuna rusa, la Sputnik V, está ya también utilizándose, aplicándose en Rusia, pero no ha habido el anuncio público de que esté comercialmente disponible. Pero asumiendo la realidad, la única que se comercializa es la de Pfizer. El laboratorio ha dicho que tiene este año en lo que resta capacidad de producir 50 millones de dosis. Tan solo el gobierno inglés dice que ha comprado ya 40 millones de dosis. La próxima semana seguramente va a aprobar la vacuna la FDA y Estados Unidos dirá que necesita 100 millones de dosis. Así es que la poca vacuna que se siga produciendo ya está acaparada. El Ecuador firmó con Pfizer un preacuerdo para 2 millones de dosis. No creo que seamos prioridad número uno en 50 millones para despachar 2 millones de dosis. Entonces, creo yo que hay que ser prudentes, hacer un anuncio de que vamos a traer 50 mil dosis, que significaría dividido para dos dosis, 25 mil personas en un país en el que hay que vacunar a 7 millones de personas. Suena como decir, vamos a traer la degustación de la vacuna, pero no va a tener un impacto alguno en salud pública. Más bien hay que pensar cuándo iremos a recibir el bloque grueso de vacunas. Y eso no va a suceder quizás ni siquiera hacia marzo y abril, porque tenemos que ver qué pasa con el resto de las vacunas que están esperando aprobación. Muy amable, doctor, por habernos atendido y por todos sus conceptos que hacen que se conozca más sobre el tema. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen día para todos.